de la diabetes. ¿Y qué investigaste? Investiqué qué es la diabetes, cuáles son los síntomas, qué le puede pasar a uno. ¿Qué es mi percepción lo que le puedo decir? ¿Y por qué ese tema de la diabetes? Bueno, porque varios, varios familiares míos tienen esa enfermedad. ¿Usted quería conocer más sobre el tema? Sí. ¿Y qué aprendió? ¿Y qué aprendió? Bueno, no hay que comer mucho azúcar porque no nos puede, podemos tener diabetes. Mi proyecto es sobre un análisis de diferentes factores geográficos que se encuentran presentes en el distrito donde yo vivo, que es Páramo, de Pérez de León, que contempla factores como la cantidad de lluvia, la topografía del terreno, las características del suelo, con la finalidad de poder concluir si la frecuencia de precipitaciones que se presentan en lugar de estudio es capaz de llegar a saturar los suelos. Y en caso de que eso suceda, ¿cuáles problemas en temas de agricultura, en temas de infraestructura se pueden presentar para la comunidad? ¿Cuánto te tardaste haciendo este proyecto, la investigación, elaboración? Aproximadamente, podría decir que unos de dos a tres meses, más o menos, pero digamos, las suelos exactas no las cuento porque digamos, es complicado, ¿verdad? Pero sí me llevé bastante tiempo tomando las ideas, formulando los objetivos, aparte las investigaciones en los laboratorios que realicé en el colegio, ¿verdad? Porque por dicha, por venir de un colegio científico, cuento con laboratorios de investigación, tanto biología, química y otras cosas, ¿verdad? José Alejandro y Juan Pablo son dos de los estudiantes que participaron en la Feria Científica que llevó a cabo el Circuito Educativo 01 de Pérez Celedón. Ellos estuvieron junto a otros alumnos en un acto de premiación que se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela 12 de Marzo. Contentísimo, como lo externamos ahora en las palabras que dimos de podernos reunir aún con mascarillas y guardando las distancias y demás protocolos del Ministerio de Salud, pero felices de estar celebrando la Feria Científica, la premiación, hacia estos jóvenes y niños del Circuito 01. ¿Cuántos proyectos están siendo expuestos hoy acá en esta feria y cuántos van a pasar a la etapa ya regional? Ok, nosotros nos designaron solamente dos espacios por institución a nivel de circuito, entonces estamos hablando de que hay más de 50 proyectos, 56 proyectos se expusieron y de eso solamente 6 pasan a la etapa regional. Así es, gracias al señor esta es la actividad de cierre prácticamente este año, es una actividad presencial en materia de Feria Científica Circuital, estamos con un homenaje a los estudiantes que nos han representado a nivel circuital y de ellos se van a seleccionar 6 estudiantes que van a ir a la actividad o a la etapa regional. Es muy importante reconocer que el circuito tiene casi 11.000 estudiantes y esos 11.006 son los que nos van a representar entonces me parece que era importante dejar de lado la parte virtual por un momento y hacer una actividad presencial y traerlos acá que son los padres de familia de los estudiantes que se encuentran acá y los docentes que vienen a compartir con nosotros esta actividad. Como parte de la actividad se brindó una dedicatoria a la exdirectora de la Escuela Científica de Pérez Celedón una educadora quien está jubilada. Bueno, yo muy agradecida muy contenta porque es un gran detalle primeramente con Dios porque Dios es el primero en todo momento en mi vida y después de ver este montón de jóvenes me llena mucho de satisfacción porque a mí me encanta trabajar con niños siempre me gustó muchísimo y pues realmente se siente de todo un poco porque ya no estoy dentro del sistema ya yo estoy jubilada y eso hace que pues uno sienta otra vez al llegar a una escuela y todo otra vez esa sensación de ser docente y contenta muy contenta Con placida me imagino sin lugar a dudas Sí, pues sí yo sé que hay muchas personas que hacen grandes trabajos y que se merecen también que les dediquen un evento como este de este calibre pero bueno en este momento fui yo la elegida y bienvenida sea muchísimas gracias De esta manera se quiso dar un reconocimiento a los estudiantes por el esfuerzo hecho para participar en la feria de la feria de la feria de la feria de la feria